Música Nos encontramos en el monumento a los guerreros caídos. Este monumento es conmemorativo a la fecha de los 500 años, 501 en este momento, de la conmemoración de la batalla del 7 de julio de 1520. Como honor a nuestros ancestros que libraron una batalla aquí contra Hernán Cortés y sus huestes. El monumento fue construido según versiones por gente de vecinos españoles que ha vecindado aquí en Otumba, originalmente, porque por eso la cruz y la forma de la mojonera. Música Recordando un poquito de la historia, el 2 de julio de 1520, Hernán Cortés sale huyendo de Tenochtitlán por la avenida México Tacuba y va a rodear todo el lago que conocemos como el lago de Texcoco hasta llegar prácticamente a Zumpango. Vienen a llegar aquí a lo que es el cerro de Astacameca, es donde encuentran a los guerreros mexicas que ya venían con diferentes apoyos, los xochimilcas, los chalcas, que venían con el propósito de detener a Cortés y sobre todo capturarlo. El monumento, de alguna manera, tiene que ver con la identidad de los pueblos originarios. No dejen de visitarnos estos pueblos con encanto que tiene el Estado de México, como es Otumba, pues los invitamos a que conozcan este maravilloso monumento a los guerreros caídos y todo Otumba, el municipio en general, tiene muchos atractivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!